Tengo que errar, amor a lo dragón, en un gran misterio, en una conmoción Tengo que errar, amor a lo dragón, entre todos los misterios, en gran emoción En un mundo alegre, un país encantado, entre todos muy contentos podremos atrapar Hay checusas preciosas nas que se transformar, con lleno espacio a la nube y así poder viajar Aventura cometa, vámona a buscar, 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 buscar Por mares e montañas e todo o universo enteiro, tentando ya arrombar o dragón milagreiro Y así a volar por fin, con esto estará Tentaremos volar una vez, agora ya no hay peligro Dos neus dolces y homen bastón, conseguiré traer de una vez o dragón Tengo que errar, amor a lo dragón, en un gran misterio, en una conmoción Tengo que errar, amor a lo dragón, entre todos los misterios, en gran emoción En un mundo alegre, en un país encantado, en un mundo alegre, en un país encantado Tengo que errar, amor a lo dragón, entre todos los misterios, en gran emoción En un mundo alegre, en un país encantado, entre todos los muy contentos, podremos lo atrapar Tengo que errar, amor a lo dragón, entre todos los misterios, en gran emoción Gracias.